Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de TagTrade y en esta ocasión vamos a ver las oportunidades de inversión para la semana del 20 de agosto al 24 de agosto del 2018. Empezamos con el análisis fundamental, noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Vemos un calendario bastante corto de noticias altamente fuertes, altamente volátiles. Sin embargo, no deja de ser importante que lo tengamos en cuenta. Para el día de hoy, lunes 20 de agosto, 5 de la tarde, tenemos discurso de Philip Lowe, gobernador del Banco Central de Australia. Y a las 8 y 30 de la noche, ahora Colombia, minutos de la reunión del Banco Central de Australia. Seguramente veremos los pares australianos, dólar australiano, bastante movidos la noche del día de hoy. Para el día miércoles, jueves y viernes va a ser bastante movido seguramente el mercado. Con noticias a la 1 de la tarde, ahora Colombia, les repito, minutos desde el Comité Federal de Mercado Abierto por parte de la economía de Estados Unidos. Y tenemos simposio de Jackson Hole. Este simposio se da siempre una vez al año y es bastante movido los movimientos que pueden haber bastante volátiles durante estos tres días que dura esta sesión. Día jueves tenemos informe de reunión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, 6 y 30 de la mañana. Continuamos con el simposio de Jackson Hole. Y el viernes finalizamos con el mismo simposio, finalizando también con un discurso de pago, el miembro de la Fed por parte de la economía estadounidense. Mucha atención a los pares dólar esta semana, va a ser bastante movido. Vamos entonces a ver las oportunidades que tenemos de inversión para esta semana con nuestro análisis técnico. Ya nos dirigimos aquí a la plataforma de gráficos. Esta semana tenemos cuatro posibles oportunidades bastante interesantes. Empezamos con el Eurogen, marco de tiempo diario. Tenemos marcado una zona de soporte muy interesante. Vemos como el precio ha respetado la misma anteriormente. Podríamos buscar quizás oportunidades en largo, marco de tiempo de H4 o marco de tiempo de H1, sería un poco más claro. Derromperse quizás esta pequeña línea de tendencia bajista. Yo se las trazo de la siguiente manera. Derromperse quizás esta línea de tendencia bajista que tiene el mercado en este momento, haciendo una pequeña bandera como lo podemos ver aquí. Con una vela ya potente que se ha desarrollado en la misma zona de soporte. Derromperse al alza con una vela bastante fuerte podría ser la confirmación que buscamos para ir en compra, para ir en largo en el Eurogen. Muy pendientes entonces, marco de tiempo de H1. Tenemos libra dólar, marco de tiempo diario. Estamos marcando una zona de soporte bastante clave. El precio ha tocado la misma, ha testeado la misma. Sin embargo, ha hecho un pequeño rompimiento aquí a la baja. En este momento está haciendo un retroceso. Sería importante ver cómo reacciona esta zona, ya que de generarse una vela de confirmación potente, que por lo menos supere esta mecha anterior que dejó el mercado, más o menos en la zona de los 1.2835, sería una posibilidad muy buena para ir en largo en el libra dólar. De respetarse esta zona, por el contrario, y generar una vela de confirmación a la baja, puede ser la confirmación que buscamos en corto para el libra dólar. Muy pendientes entonces, a ver cómo se desarrolla esta semana. Libra cat, por su parte, marco de tiempo diario. Estamos marcando una zona de soporte clave del mercado. Como el precio, vean cómo respeta la misma. Haciendo pequeños mechazos en la parte de abajo. Podríamos esperar marco de tiempo de H4. Quizás que se rompa esta línea de tendencia bajista que trae el mercado. Que se rompa al alza con una vela potente. Y puede ser la confirmación que buscamos para entrar en largo. Está muy parecido al euro yen. Y finalmente, australiano dólar, marco de tiempo diario. Estamos retesteando una zona de resistencia importante. El precio ha llegado a la misma, finalizando la semana anterior con bastante potencia. En este momento está respetando muy bien esa zona de resistencia. Como lo podemos ver aquí, marco de tiempo de H4. Dejando unas velas, perdón, unas mechas en la parte de arriba. De generarse entonces una vela potente bajista. Puede ser la confirmación que buscamos para ir en corto. Para ir en venta en el australiano dólar. Estas son las oportunidades que tenemos para esta semana. Recuerden estar muy pendientes de la confirmación. Para entrar y buscar los movimientos que queremos en el mercado. Como siempre entonces, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading.